Vamos ahora con más goles. Esta mañana en Bolivia, noche en Japón, se jugó una edición más del trofeo Suruga Bank. El partido que enfrenta al campeón de la Liga de Japón, en este caso y en esta campaña, el Cerezo Osaka. Frente al campeón de la Copa Sudamericana, el equipo independiente de la Argentina, que ganó 1 a 0 con este gol de Silvio Romero al minuto 28 del primer tiempo. Con este nuevo título independiente, llega a 18 conquistas, igualando torneos internacionales, con lo que lograron hasta el momento Boca Juniors y el Milán de Italia, todavía lejos del Real Madrid, que tiene 26 títulos en su rique.